El oído medio está conectado por varios huesillos en la cóclea cuyo desarrollo tardó mucho tiempo en la historia evolutiva y de manera independiente en muchos linajes de vertebrados. El oído medio se forma a partir del maxilar superior en las aves y del inferior en los mamíferos. Los huesos restantes de la mandíbula superior evolucionaron convirtiéndose en los huesos del oído medio, hecho que sustenta la hipótesis de que esa anatomía similar evolucionó de modo independiente en mamíferos, reptiles y aves, quizá como un ejemplo de convergencia evolutiva. La visión tradicional de que el oído medio se desarrolló cuando los vertebrados hicieron la transición de peces a animales terrestres ya está demostrada que es incorrecto. El oído originalmente fue un órgano de equilibrio cuya función aún conserva. Las primeras especies que conquistaron la superficie terrestre, los reptiles y posteriormente las aves, apenas necesitaban del oído para su adaptación, de hecho eran prácticamente sordos al no tener la estructura de huesillos. Con la evolución de las especies necesitaron cada vez más de ese sentido para poder escapar, cazar y comunicarse. ¿Sabías que el oído no descansa nunca? Cuando dormimos sigue activo, el cerebro apaga la mayoría de los receptores y solo nos despertamos si se produce un ruido distinto, siendo un mecanismo de defensa natural. El oído medio de los mamíferos es único y debe su origen más a los cambios de patrones de alimentación que a la audición. Se conoce que el fósil más antiguo con oído medio de tres huesos tiene poco menos de 200 millones de años. Por otro lado, el oído externo de los humanos primitivos era muy similar al de los perros, gatos y caballos. Y aunque no tenemos un verdadero conocimiento de la anatomía del sistema, sabemos que disponemos de un órgano periférico que capta ondas sonoras transformándolas en vibraciones a través del oído medio, codificándolas para ser enviadas por el nervio acústico al cerebro. ¿Sabías que cuando se envejece se pierde capacidad auditiva, de modo que tener orejas más grandes en la vejez ayuda a captar más ondas sonoras y así escuchar mejor? En el 2014 se descubrió un fósil extremadamente bien preservado de la especie de mamífero aramillidos que vivió desde finales del triásico hasta el período jurásico tardío entre 164 y 169 millones de años, el cual tenía los huesos del oído medio similar a los mamíferos modernos, a excepción de una unión cartilaginosa con la mandíbula inferior llamado meke, el cual no existe actualmente, quizá como resultado de la adaptación, reflejando una mutación en los genes que podría explicar cómo evolucionó el oído humano.